Pues Jairo, el fiscal, como lo decimos, era muy contundente y fue explicando todo paso a paso. Primero hizo una presentación con una cronología, pero después se detuvo y fue entregando las pruebas y los soportes de cada cosa que le había dicho a la jueza. Después de la llegada de Jonier, según la fiscalía y según pudo establecer la fiscalía después, pasadas las 11 de la noche, ¿qué ocurrió en esas horas subsiguientes? Porque solo al otro día, Jairo, cuando Jonier Leal aparentemente, según la fiscalía, tenía ya toda su coartada lista, llama al conductor de la familia, al conductor de Mauricio Leal y terminan los dos llegando en un carro, en un vehículo arboreto, para ver por qué ellos no contestaban los teléfonos. Jairo, ¿qué pasó en ese vehículo cuando llegaron allí? Pues sorprendió a la fiscalía, pues uno entendería que si es su familiar el que está desaparecido y más en este caso, pues su mamá y su hermano. Y si uno tiene las llaves de la casa, pues uno entra de inmediato, rápido, averigua qué fue lo que pasó. Pero Jair, Jair Ruiz, quien es la persona, el conductor de Mauricio, terminó contándole a la fiscalía un detalle que resultó ser muy importante. Y es lo que dice es que cuando llegan en el carro allá a la casa, a la calera, pues no se baja Jonier, no se baja del carro y lo que hace es entregarle las llaves al conductor. Así lo explicó el fiscal del caso. No decides, Jonier, descender o acompañar a José Jair, sino que decides entregar las llaves y le haces esta gesticulación. Ve hacia allá, ingresa por la puerta a ver qué está sucediendo. Al ingresar, José Jair Ruiz Palacios indica que no se escucha absolutamente nada y sale a informarte a ti, Jonier, quien lo estás esperando. Y es así que en ese propicio momento ingresas a dicho bien inmueble. Pero tú lo vas guiando, Jonier, tú le dices, primero vamos hasta el cuarto de mi mamá, de Marleni Hernández. Y allí no se hallaba absolutamente nadie. Oh sorpresa, Jonier, que sí se halló el equipo móvil celular y sí se halló manchas de sangre. Oh sorpresa. Posteriormente, Jonier se va a ir a la habitación de Mauricio. Pero ¿qué encuentra? Que la puerta está cerrada, que la puerta está con seguro. Decide Jair golpear insistentemente. Pero, él da la vuelta e ingresa por la parte de atrás cuando el señor Mauricio Leal Hernández jamás dejaba esa puerta sin seguro. Y eso fue corroborado. Jamás. Pero sí la encontramos en esta oportunidad, bajo la guía que tú le dabas a José Jair Ruiz Palacios, que ingrese por la puerta de atrás. Y así sucedió, Jonier. Y allí es como José Jair Ruiz Palacios visualiza los cuerpos. El de tu hermano, Mauricio Leal Hernández, y el de tu señora madre, Marleni Hernández Tavares.